Hola, en este tutorial vamos a aprender a cómo crear un texto dorado para Flyer. Vamos a comenzar haciendo clic en MoGraph, luego clic en MoTex. Aquí vamos a cambiar el nombre. Yo le pondré el nombre... Le pondré el nombre a Apolo. Vamos a alinear al centro. Aquí en Fuente vamos a cambiar la fuente. Yo voy a elegir la fuente Avil Julián. Y luego activamos la sombra de líneas. Separamos un poco desde aquí. Nos vamos a capas. En capa. Aquí en capas, capa con canto. Uno, dos. Tapa con canto. Uno, dos. Cambiamos aquí a cuadrángulos. Creamos un conector. Y una NUR. El texto hacemos hijo del conector. Y el conector hijo de la hiperNUR. Aquí en Adaptivo cambiamos a Subdividido. Subimos hasta 90. Y cambiamos a 20. Este diseño será para un flyer. Más o menos un estilo 2D.5. No lo haremos en un verdadero 3D. Vamos ahora aquí a elegir el deformador FFD. Lo hacemos hijo del texto. Nos vamos a las cuatro vistas. Y aquí comenzamos a... A acoplar el tamaño del deformador a nuestro texto. Una vez que lo tenemos ahí, vamos a esta vista de acá. Marcamos los puntos. O seleccionamos los puntos. Seleccionamos la herramienta de selección. Desmarcamos aquí elementos visibles. Seleccionamos esta parte de acá. Y llevamos un poco hacia adelante. Más o menos una distancia considerable. Nos regresamos aquí a la selección de objetos. Vamos a la herramienta de mover. Y vamos a llevar el deformador un poco hacia arriba. Hasta tener esto en un mejor eje. Ahora regresamos a la vista principal. Desmarcamos aquí el deformador. Hacemos una vista previa. Nos vamos aquí a la NUR. Marcamos la subdivisión a tres. Regresamos aquí a la vista normal. Quitamos el sombreado. Vamos ahora a crear el material. Clic en crear. Luego clic en nuevo material. Doble clic en el material. Aquí vamos a elegir un dorado. Más o menos de este color. Hacemos clic en copiar. Marcamos la casilla de reflexión. Hacemos clic en color y luego clic en pegar. Hacemos clic aquí en el color. Llevamos un poco más claro el color. Lo marcamos un poco más claro. Hacemos clic en especular. Y cambiamos de plástico a metal. Este material lo vamos a llevar aquí al texto. Hacemos una vista previa y ahí lo tenemos. Ahora sin salir del Cinema 4D vamos a crear la iluminación. Nuevamente clic en crear. Crea nuevo material. Doble clic en el material. Desmarcamos el especular. El color. Y marcamos luminosidad. Aquí en textura desplegamos. Marcamos en gradiente. Hacemos clic en gradiente. Cambiamos a 2DV. Y aquí vamos a dejar unos colores oscuros. Más o menos ahí. Ahora aquí vamos a poner unos colores más claros. Aquí nuevamente dos colores oscuros. En el centro un color más claro. Estos dos puntos. Estos puntos de aquí los vamos a juntar un poco. Ahora vamos a turbulencia y la subimos. Más o menos ahí. Y ahora vamos a probar la iluminación. Hacemos clic en este icono. Marcamos el esquí. Clic derecho. Clic a Cinema 4D etiquetas. Elegimos la etiqueta de composición. Marcamos visible por cámara. Y llevamos el material de iluminación hacia el cielo. Hacemos una vista previa. Y es así como se ve en nuestro texto. Al texto vamos a bajar un poco la extrusión porque no queremos que este player sea en un 3D total. Vamos a cambiar un poco para hacer una prueba en la forma de la iluminación. La cambiaremos a frontal. Marcamos aquí esta casilla. Tal vez la probaremos en cúbica. Nos vamos a configuración de render. En anti-aliasis marcamos a mejorado. En efectos vamos a agregar un color corrección. Subimos un poco aquí la saturación y luego el contraste. Bueno, creo que ahí se ve bien. Lo tenemos en una saturación de 23 y un contraste de 22. Nos damos a efectos y marcamos el glow. O elegimos el glow. Bueno, yo creo que ahí se ve muy bien. Vamos a duplicar ese texto. Presionando la tecla control. Mantenidola presionada sin soltar. Arrastrando hacia abajo con el mouse. Desplegamos. Y aquí tenemos la otra copia. Cambiaremos el nombre. A Fridae. Y lo llevaremos un poco hacia abajo. Aquí para que no se deforme tenemos que seleccionar todo. Bueno, esto de aquí ocurre porque al parecer la fuente de texto en el momento que la diseñaron no la corrigieron. Les debe haber quedado un error, pero podemos aquí cambiar de fuente. Bueno, me decidí por esta fuente. Vamos a llevarla un poco hacia abajo. Y aquí lo tenemos. Vamos a subir el anti-aliasing más o menos hasta un 8. Aquí cambiamos el tamaño. Aquí cambiamos el tamaño. En guardar cambiamos a PNG. Y seleccionamos canal alfa. Hacemos clic aquí para poder desmarcar y ocultar el defraudador FFD. Y así es como tenemos nuestro texto. Vamos a subir el anti-aliasing mejor. Vamos a subirlo al máximo. Para que nos quede en una excelente calidad. Aquí elegimos ya una carpeta en específico. Donde quiera que se guarde. Y aquí hacemos en este icono de acá. Vamos a hacer clic en este icono de acá para poder guardarlo. Cuando ya tengan su texto listo, se van a cualquier programa de edición. Yo estoy usando Photoshop. Y cuando ya tengan también algún fondo o un flyer elaborado. Vamos a hacer clic aquí para importarlo. Yo lo tengo guardado aquí en tutoriales. Lo vamos a hacer clic aquí en esta opción. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una nueva capa. Nos vamos al bote de pintura. Con color negro. Nos vamos aquí al borrador. Agrandamos el borrador. Reducimos otro poco. Perdón, vamos al borrador. Espero disculpen. Es que este tutorial es de es improvisado. Agrandamos control más Z para retroceder. Vamos aquí a bajar la opacidad del borrador o la fuerza. Bueno, mejor vamos a subirlo. Vamos aquí a borrar un poco. Y lo dejaremos así. Para que el texto pueda notarse un poco mejor. Bajamos otro poco. Aplaramos un poco aquí. Esta parte de nuestro flyer. Ahora nos vamos aquí al texto. Vamos a hacer clic aquí en esta opción de acá. Vamos a agregar una pequeña sombra. La alargamos aquí. Llevamos un poco hacia abajo la distancia. Más o menos ahí. Vamos también a agregar un globo. Y le bajamos la opacidad. Más o menos ahí. Hacemos clic en OK. Lo siguiente que vamos a hacer es rasterizar aquí la capa del texto. Ocultamos. Vamos a ir aquí a este icono. Y vamos a agregar un efecto de niveles. Marca más esta casilla para que afecte solamente al texto. Desde aquí vamos a jugar con estos valores. Una vez que hayamos quedado satisfechos con nuestro resultado. Vamos a llevar el texto un poco más hacia arriba. Y creamos una capa de filtro de este icono. Hacemos clic en filtro. Y aquí vamos a dejarlo en este color. Vamos a bajarle un poco la fuerza. Lo dejaré en este color. En este color de aquí. Y bueno, así es como lo dejaré. Y ahí creo que me parece que está bien. Y bueno, este sería el resultado de nuestro player. Como pueden ver, se ve muy bien. Bueno, espero que este tutorial les sirva. Conmigo será hasta el siguiente. No se olviden de comentar, compartir y darle me gusta. Eso me ayudaría bastante. Muchas gracias.